En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días, ánimo, con el nuevo horario, no cantó el gallo y se nos hizo tarde. El día de hoy el presidente informa que los indicadores económicos reflejan que la economía está en crecimiento, existe un peso fuerte y la confianza del consumidor tiene una buena respuesta. En el tianguis turístico realizado en Acapulco, se destacó la importancia de esta actividad y del crecimiento del 5% comparado con el mismo periodo del año pasado. Se enviará la propuesta de consejeros de Pemex al Senado. Estos son los nombres que conforman la terna. Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán Hernández. Destaca también que los miembros de la Comisión Reguladora de Energía ya están en funciones en esta institución. Seguridad de expresidentes Son alrededor de ocho elementos del ejército. La regla de oro de la democracia es actuar con transparencia, pero cuidando la dignidad de las personas. Es por esta razón que no se dio a conocer la solicitud del expresidente Calderón. El expresidente Fox solicitó de manera pública seguridad, por lo que le dio la oportunidad de hacerlo público. Anteriormente se incluía en el presupuesto una partida para los expresidentes. Por decreto recibían un sueldo equivalente al de un secretario de Estado. Contaban con personal con un presupuesto de 50 millones de pesos para cada expresidente. Ahora ya no existe esa pensión ni el personal administrativo. Solo se contará con una guardia de ocho elementos del ejército. Cuando está en riesgo la vida, el gobierno garantizará la seguridad de funcionarios o exfuncionarios. De igual modo para periodistas o personas en general. La Guardia Nacional garantizará la seguridad de toda la población. Se trabaja con la desatención en materia de seguridad que se vive en Guanajuato en coordinación con el gobierno local. El gobierno de México ha propuesto que exista un diálogo para la resolución del conflicto en Venezuela. México tiene las puertas abiertas para la resolución de este conflicto. Es necesario que exista el acuerdo de las partes, del grupo opositor y del gobierno de Nicolás Maduro. Aquí en México se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador, de modo que existe disponibilidad completa. Y se continúa con la política de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Situación en Matamoros Ya la semana pasada se normalizó prácticamente la situación en Matamoros. Se tiene el reporte de que la situación laboral se está normalizando. Existía problema en algunas empresas desde hace ya tres meses. Solo se tenía pendiente la situación de una empresa vinculada con Coca-Cola. Pero se transita hacia la normalidad. Estos hechos se dieron por el aumento del salario mínimo en la frontera norte y en todo México. Este aumento era necesario por la pérdida de poder adquisitivo. Realiza un llamado para que la recuperación del salario sea paulatino, ascendente, para que no se afecte a las empresas y a la economía en general del país. Elba Esther Gordillo Se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se va a cancelar la mal llamada reforma educativa y no se debe de utilizar la excusa a dirigentes para sacar beneficio de forma personal. Se aclarará cualquier discrepancia o malentendido. No quedará nada de la mal llamada reforma educativa. Primero por justicia, ya que fue una reforma impuesta desde el extranjero y también para que no exista ningún pretexto para conformar grupos que generen conflictos en el magisterio. Hay grupos que incluso solaparon la imposición de la mal llamada reforma educativa. Y ahora están conformando grupos en contra de la revocación de esta reforma. Se garantizará la libertad sindical votando en urnas de manera libre y en secreto para elegir a sus dirigentes. Y también, es decir, libertad sindical y democracia sindical. Campaña para jóvenes Acerca de la campaña para jóvenes, desde luego, va a ser una campaña muy importante en medios. Será una campaña en medios y se pedirá de manera voluntaria adherirse a la difusión de esta campaña dirigida hacia los jóvenes, en contra del consumo de las drogas. Avisional a esta campaña, se están dando alternativas a los jóvenes para que no sean excluidos o marginados, con alternativas de estudio y de trabajo. No se descarta la posibilidad de legalizar el consumo lúdico de drogas. Beto a empresas farmacéuticas ¿Hay influencia de este empresario en las políticas de salud de su gobierno? No, ninguna influencia. Este, se pudo haber colado. Porque, este, son como la humedad. La empresa Grupo Fármacos Especializados es propiedad de Francisco Pérez Fallad. Es la empresa que monopolizó la compra de medicamentos para el sector salud en México. Este empresario fue quien organizó los foros de salud para este nuevo gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que no existe ninguna influencia por este empresario ni influyentismo. Menciona que es probable que se haya colado en estos foros. Para las nuevas licitaciones, se envió un oficio para vetar a tres empresas que vendieron más del 60% de las medicinas y materiales de curación. El veto es para Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y Grupo Maipo. Existe un veto para estas empresas y no pueden participar en licitaciones, hasta no aclarar la posibilidad de influyentismo y corrupción en licitaciones y adjudicaciones directas. Esto se realiza como medida preventiva ante posibles prácticas monopólicas. Estas investigaciones se realizan por medio de la Oficina de Inteligencia Financiera y por la Función Pública. Se incluirá un link en la caja de comentarios con el documento enviado por Presidencia a la Función Pública. Me tengo que ir, pero mañana vamos a tener más tiempo. Muchas gracias.